hola qué tal qué lo que bienvenidos a un nuevo vídeo de padrinotech bueno mi gente en este vídeo vamos a hacer nuevamente otra guerra de cámaras esta vez entre dos android dos hermanos el menor y el mayor acá tenemos el google pixel 2 xl versus el google pixel 4 xl y usted se dirá pero ven acá padrino y porque todo dispositivo porque no el 3 contra el 4 bueno lo que pasa es que varias personas me han escrito por dm y me han dicho bueno yo tengo el google pixel 2 xl y no sé si hacer la actualización para el 4 porque no se compraron el 3 entonces dicen bueno ya tengo dos años pues creo que ya me merezco la actualización pero no sé si vale la pena entonces vamos a hacer la comparación acá como le dije tengo el google pixel 2 xl y también tengo el google pixel 4 xl he tomado varias fotografías también he sacado varios vídeos así que vamos a ver si vale la pena si hay una diferencia bien grande en lo que se llama cámara ya sea fotografía o ya sea vídeo ya que sabemos que el google pixel 2 xl sólo tiene una sola cámara atrás pero google venía haciendo un trabajo excelente solamente con software ahora google le agrega dos cámaras y vamos a ver si hay alguna diferencia grande si vale la pena usted dar ese dinerito así que aquí los dejo con las imágenes que dejo con las imágenes Música Por la prueba de la cámara Y Deje los ajustes O los settings normal Como vienen de fábrica porque La mayoría de las personas No cambian los settings o los ajustes Así que El audio también está siendo grabado Por ambas cámaras Música Y acá tenemos La cámara selfie La cámara del frente La que usamos para las fotos Selfie y para los videos Aquí tenemos El Google Pixel 2 Y aquí tenemos el Google Pixel 4 Ambos son XL También el audio Está siendo grabado Por ambas cámaras Así que Aquí está el audio Con el Google Pixel 2 XL Y aquí está el audio Con el Google Pixel 4 XL Bueno aquí podemos Observar nuevamente La cámara De la parte de atrás Las imágenes Y el audio Grabado Con ambas cámaras Bueno mi gente Aquí tenemos El Google Pixel 2 En posición O modo retrato Como pueden ver Audio y video Grabado con el dispositivo Y acá tenemos El Google Pixel 4 XL Igualmente En posición O modo retrato Ustedes pueden ver La diferencia De calidad En ambas cámaras Seguimos con Las pruebas De video Miren ese azul La diferencia Entre ambas cámaras En uno Es un poco Más vibrante Que en el otro Bueno mi gente Ahí están Las imágenes O ahí estuvieron Las imágenes Audio Fotografía Videos Así que Ustedes Decidirán Ya No quiero ser Yo el que Tome esa decisión Por ustedes Pero Le voy a dar Mi opinión Claro que El Google Pixel 4 Le lleva Un poco de ventaja Al Google Pixel 2 En lo que es Fotografía Y lo que es video También El zoom Vuelvo y repito El zoom Del Google Pixel 4 Es sumamente Inmenso Es sumamente Increíble Y esto No lo tiene El Google Pixel 2 Así Pero si usted No es un fotógrafo Profesional Que vive de eso Y bueno Si lo es No creo que esté Utilizando un teléfono Para hacer esta clase De trabajo Pero Nadie sabe Si usted No es un profesional O un fotógrafo Profesional Creo que El Google Pixel 2 Si tampoco Le importan Las cosas nuevas Que trae El Google Pixel 4 Que algo Que no me gusta Y lo he dicho En videos anteriores Es que no le agregaron Gran angular Según Google A las personas No le importa El gran angular Tanto como Le importa La opción De telefoto Eso es La opinión De Google No creo que Google Debería De mandarnos Dictarnos Que nos gusta O que no Creo que Fallaron ahí Debieron de poner Esa opción Y ya estaba Opción de uno Si uno la quería usar O no Pero ahí Google falló Pero no creo Que valga la pena Comprar El Google Pixel 4 XL Si usted tiene El Google Pixel 2 O quizás Tiene el Google Pixel 3 También Si tiene el Google Pixel 3 Mucho menos Pero el Google Pixel 2 Todavía saca Unas fotografías Excelentes Y unos videos Excelentes También Así que Ya esto es Decisión de ustedes Esta fue Mi opinión Mi gente Así que Ahí estuvieron Las imágenes Los videos Y ya saben Esto fue todo Por ahora Espero que les haya gustado El video Si les gustó Denle like Denle me gusta Compártanlo Suscríbanse Si no lo están Y ya saben Nos vemos en la próxima Peace